Con esta manifestación, el personal sanitario del Hospital Santa Lucía de Cartagena ha mostrado su repulsa a una nueva agresión a un médico de la pasada madrugada del miércoles. Hola, qué tal, bienvenidos. Al parecer, los familiares de un paciente que había ingresado en el hospital atacaron al profesional al acusarlo de no haberlo atendido con rapidez, Ana Navarro. Sí, de hecho, llegó hasta tal punto la situación que los profesionales del Santa Lucía tuvieron que ser protegidos por un amplio dispositivo policial. El paciente, que padecía una enfermedad muy grave, acudió a última hora de la tarde porque se le había acabado la botella de oxígeno. Mientras volvía en ambulancia a su residencia en Mazarrón, sufrió un síncope que lo obligó a volver a urgencias para permanecer en observación. A altas horas de la madrugada sufrió dos paradas cardiorrespiratorias y falleció. Esto fue en el momento en el que el médico comunicaba la noticia a la familia cuando uno de ellos, un miembro de la familia, se abalanzó sobre el médico propinándole un puñetazo hasta que pudo llegar la policía y controlar la situación.